Todo esto es un proceso, un proceso de entender lo que está ocurriendo en la parte dinámica de la tierra. Hay que tomar en cuenta que también estamos en un momento en nuestro planeta que está subiendo el nivel del mar, así que se complica la situación obviamente en una comunidad como esta que se hunde y además de eso tienes el mar que sigue subiendo de nivel. Esa es la nueva realidad que viven muchas comunidades del suroeste luego del terremoto del 7 de enero. Por ejemplo, la comunidad del Faro de Guayanilla se hundió unas 8 pulgadas. Ahora que vemos que ya ha pasado un mes y si efectivamente este hundimiento fue parte del proceso del terremoto, o sea cuando el terremoto del 7 de enero, la falla que se activó fue una falla vertical y el terreno hacia la isla de Puerto Rico fue la que bajó, eso ya es permanente. O sea, eso ya es terreno que se hundió durante el terremoto, queda allí y así va a quedar por mucho, mucho tiempo. Los expertos dieron sus recomendaciones. Sobre todo en esta zona hay que tomar mucho en consideración las próximas temporadas de huracanes porque nosotros habíamos hecho pronóstico de que el nivel del mar iba a subir y que iba a ocupar esta zona. Más o menos se estaba esperando que lo que está ocurriendo ahora ocurriese para 2030, 2035, pero está ocurriendo ahora ya por el descenso que hubo acá de la costa, ¿no? Por lo tanto, este impacto puede ser mayor si viene la temporada de huracanes, comienza a llover. El presidente de la Comisión Senatorial, Carlos Rodríguez Mateo, señaló que el plan multirriesgos del país deberá ser modificado ante esta nueva realidad. Tenemos que ver que esta nueva realidad que vive en Puerto Rico va a impactar también la permisología, va a impactar dónde realmente se debe construir y qué materiales se deben estar utilizando para construir en Puerto Rico. Y la realidad de Guayanilla ahora es extremadamente preocupante para su alcalde Nelson Torres Jordán. Nosotros hemos estado pidiéndole a la agencia, a las agencias federales y estatales que han venido, las universidades que han venido a hacer estudios, que todos esos estudios nos los hagan llegar para nosotros poder buscarle una alternativa a estos residentes para poderlos mover. Nosotros tenemos algunos en refugio que los vamos a estar moviendo para lugares, casas transicionales. No obstante, vamos a seguir evaluando. Ya tenemos gente en lista que nos ha indicado que si tenemos módulos de madera que se han estado construyendo, los podemos mover allí para ellos estar más tranquilos. Para Noticias 360, Gloria Soltero.